Veamos cómo resolver el siguiente problema. Me piden calcular esta expresión, seno de 30 grados más coseno cuadrado de 45 menos tangente de 45. En este caso hemos cogido seno, coseno de tangente, puede ser cotangente, cualquier otra función trigonométrica. Y los anglos, tomamos 30 y 45, también puede ser 60, 90, 0. Entonces, para resolver este problema, el alumno necesita conocer los valores de las funciones trigonométricas. Entonces, la propuesta es la siguiente. Construir, porque el alumno conozca cómo construir la tabla de valores trigonométricos para los anglos que están entre 60 y 90, los anglos de las tablas 0, 30, 45, 60, 90, para las funciones seno, coseno, tangente y cotangente. Y entonces pueda utilizarlo para determinar estos valores, sin el uso de tener la tabla a la mano. Hay muchas formas de determinar esta tabla. Yo le propongo una que me parece muy sencilla y es fácil de recordar. Por ejemplo, comenzamos con 0, 90, que son los valores extremos del mes cuadrantes, 0, 90. El seno aumenta. El seno iría desde 0 hasta 2. Es decir, el seno de 0 va de 0 y el seno de 90 va de 1. El coseno viceversa. El coseno disminuye. Va de 1 hasta 0. La tangente. Sabemos que la tangente de un ángulo se puede expresar como seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Entonces sería seno sobre coseno, 0 entre 1, me daría 0. Y la cotangente viceversa. La cotangente de un ángulo sería coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. Entonces, la tangente 0 sobre 1 es 0 y la cotangente sería 1 entre 0. Y recuerden, cuando usted divide por 0, esa expresión no está definida. Quiere decir, seno de 0 vale 0, coseno de 0 vale 1, tangente de 0 vale 0 y la cotangente no está definida. Para 90 grados, haríamos lo mismo. La tangente sería seno sobre coseno, 1 entre 0. Esto no está definido. Y la cotangente sería al revés, coseno entre seno, 0 entre 1, que sería 0. Ya buscamos los valores extremos. Los de 0 y 90 para seno, coseno, tangente y cotangente. Entonces, para los demás valores, los notables, 30, 45 y 60. Muy sencillo. Todos van a ser fracciones. O sea, todos van a ser fracciones. Le colocamos la línea de división para seno y coseno. Y en los numeradores vamos a escribir 1, 2 y 3 para el seno. Y el coseno entonces sería al revés. Sería 3, 2 y 1. A todos esos valores vamos a colocar la raíz cuadrada. Raíz cuadrada, raíz cuadrada y raíz cuadrada para todos los valores que hemos colocado. Repito, para el seno, 1, 2 y 3. Y para el coseno, 3, 2 y 1. Y todos irían con cuadrado. Y los denominadores, todos serían 2. Tanto para el seno como para el coseno. Y aquí tenemos ya las expresiones de los valores trigonométricos para el seno. El seno de 30 grados sería raíz de 1 sobre 2. Pero podemos hacer lo siguiente. Raíz de 1 sabemos que es 1. Por lo tanto, pueden quitar la raíz si quieren. Aquí. El coseno de 30 sería raíz de 3 sobre 2. El seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Y el coseno igualmente raíz de 2 sobre 2. Coinciden para el seno y coseno. Y entonces, para 60, el seno vale raíz de 3 sobre 2. Y el coseno raíz de 1 sobre 2. Igualmente, la raíz de 1 es exacta, que es 1. Y puede escribirlo como un medio. Fíjense que se escribe un medio para 30 para el seno. Y un medio para el coseno de 60. Raíz de 3 sobre 2 para el coseno de 30. Y raíz de 3 sobre 2 para el seno de 30. Se cruza. Y el 45, los dos son iguales. Repito. Coloco 1, 2, 3. 3, 2 y 1. Raíces para los numeradores. Denominadores todos con 2. Ya tengo la tabla para el seno y coseno. La tangente y la cotangente que hago. Uno sencillamente divido. El valor del seno entre el valor del coseno. Dividiría. Para buscar este valor que está aquí, que sería la tangente de 30 grados. Esto después se lo pongo a aprender de memoria. Sería el seno de 30 grados sobre el coseno de 30 grados. Esto que me daría. Me daría un medio, que es el seno de 30, entre el coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2. Sabemos que cuando usted divide, repito, lo que hace es aplicar el recíproco al segundo, o 2 sobre raíz de 3. Esto me daría, simplifico por aquí, me daría 1 sobre raíz de 3. Racionalizo, raíz de 3 sobre 3. Y esto me daría raíz de 3, raíz de 3 por raíz de 3, daría 9 y daría 3. Quiere decir, aquí me daría raíz de 3 sobre 3. Para la cotangente, haría el revés. Para la cotangente, dividiría coseno entre seno. Sería raíz de 3 sobre 2, entre un medio. Esto me daría raíz de 3 sobre 2, por 2 sobre 1. Y esto me daría raíz de 3. Para 45, raíz de 2 entre 2 y raíz de 2 sobre 2 son iguales. Este entre este, daría 1. Y si lo invierte, vuelve a darle 1. Quiere decir, la cotangente de 45 y la tangente de 45 valen iguales, raíz de 2 sobre 2, para los dos casos. Y aquí, entonces, serían estos valores invertidos. Raíz de 3, y aquí sería raíz de 3 sobre 3. Esto se lo puede aprender rápidamente en 1. Repito, para el seno, 0 y 1. De menor a mayor. Para el coseno, viro de 1 a 0. La tangente, el seno sobre el coseno. Y la cotangente es coseno sobre seno. Para 0 y para 90. Y aquí divido, uno lo ha definido, uno no. El seno, coseno, todos serían la forma 1, 2, 3 en el numerador. Y el coseno, 3, 2 y 1. Todos con denominadores 2. Y arriba pondría raíces a todo el mundo. La realidad de 1 es 1. Les puedo quitar la raíz aquí y la raíz aquí. Y ya tengo mi tabla. Y para la tangente, lo que hago es dividir, seno sobre el coseno. Y para la tangente, al revés, coseno sobre seno. Y obtengo los valores para estas funciones. Entonces, ya he calculado los valores de las funciones trigonométricas para el intervalo entre 0 y 90, que es la tabla. Ya se pueden después practicarla y poder determinar estos valores más rápidamente, que es la propuesta que les traigo. Podemos entonces venir al ejercicio y hacer los cálculos. Seno de 30 grados. Venimos seno de 30 grados. Sería valor 1 medio. Es decir, sería igual por aquí. Seno de 30 grados me daría 1 medio. Más. Coseno de 45 grados. Sería raíz de 2 sobre 2. Sería raíz de 2 sobre 2. Pero aquí el coseno está al cuadrado. Es decir, sería raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Menos. Y la tangente de 45 grados daría 1. Menos 1. Aquí nos quedaría un medio más. ¿Cómo afectuó esta expresión aquí? Raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Sería raíz de 2 sobre 2. O raíz de 2 sobre 2. Porque está al cuadrado. Raíz de 2 por raíz de 2 daría raíz de 4. 2 por 2 daría 4. Raíz de 4 es 2. Y puedo simplificar. Esto me daría un medio. Un medio más un medio menos 1. Un medio más un medio daría dos medios. Menos 1. 2 entre 2 sería 1 menos 1. Y esta expresión daría 0. Lo que quise llevar rápidamente el cálculo que está indicado. Porque el interés en este ejercicio es que el alumno sepa construir la tabla de los valores trigonométricos para el seno y el coseno. Les propongo que la analicen. La sena solo. Y entonces con los elementos que le di cómo se determina. Recuerden, voy a empezar de nuevo muy rápido. El seno de 0 a 1. Y el coseno al revés de 1 a 0. La tangente sería seno sobre coseno. Y la cotangente, coseno sobre seno. Todos serían numeradores 1, 2 y 3 para el seno y para el coseno al revés. 3, 2 y 1. Todos los numeradores con 2. Y los numeradores le coloco raíz cuadrada. La raíz cuadrada 1 es 1. Lo dejo aquí. Al igual que aquí en el seno y en el coseno. Y cómo obtengo la raíz de 3 sobre 3. Que es la tangente. Dividiendo el valor del seno entre el coseno. Lo hicimos aquí. Y para la cotangente al revés. Coseno sobre seno. Tanto para 30, para 45 y para 60. Y con esto obtienen los valores para las funciones trigonométricas entre 0 y 90 grados. Lo hacen en el mes cuadrante y con esto le pueden dar respuesta a valores. O sea, cálculo de valores de las funciones trigonométricas.